El viernes 15 y lunes 8, el día viernes 15 en la ciudad de Marcos Juárez se produjo un incendio de un vehículo tratándose de un Peugeot 206, cuyo conductor de 28 años, a raíz de la toma de incendio en el sector del motor comenzó a pedir auxilio, vecina del sector llamó al 101 y personal de la patrulla preventiva se llegó al lugar. Inmediatamente constatando el incendio de este auto, más precisamente en calle Leandro N. Alem y Urquiza. Esto aconteció aproximadamente a las 23.30 de la noche. Bien, como consecuencia de ello, únicamente daños materiales, gracias a Dios, el conductor sin ningún tipo de lesiones. Sado 6, tenemos novedades en la ciudad de Inriville y Cruz Alta. Bueno, en la ciudad de Inriville, alrededor de las 06 horas, en situación de que comenzaban a salir el público asistente a un pub denominado El Bolichón, sobre Ruta Provincial 6, es que se produce el atercado entre dos jóvenes, a golpe de puño, comienza en una riña. El personal policial logra prender a ambos sujetos, sujetos mayores de edad, siendo trasladado en primera instancia al hospital local, donde el médico policial hizo las curaciones de rigor, para posterior trasladarlo inmediatamente a la sede policial, donde quedaron alojados, a disposición del juez de paz contravencional, que una vez finalizadas las 8 horas de su detención legal, ¿no es cierto?, por el trámite contravencional, recuperaron la libertad. Muy bien, domingo 7. Bueno, acá tenemos varias novedades en la ciudad de Marcos Juárez, desafortunadamente. Comenzamos alrededor de las 015 horas, un siniestro vial, como ya es de público conocimiento en las redes sociales. El personal policial ha sido requerido en la calle Juan B. Justo, al 600 aproximadamente, donde constató, al llegar al lugar, el impacto de un automóvil Suzuki Fan de color gris, el cual no estaba presente el conductor, el mismo vehículo habría colisionado con un árbol, aparentemente quebrando olor y dañando seriamente el vehículo. Bueno, se hizo presente en el lugar personal de bomberos voluntarios, quienes inmediatamente, bueno, realizaron las labores de rigor, y como consecuencia de ello, y tras averiguaciones realizadas, se pudo constatar y comprobar la identidad del conductor, siendo un joven de aproximadamente 24 años de edad. El vehículo ya ha sido retirado por este joven, y se están realizando las actuaciones contravencionales por conducción peligrosa. Continuamos acá en la ciudad de Marcos Juárez, 18-15 horas, con motivo de una denuncia radicada por un vecino de nuestra ciudad, siendo un señor de unos 62 años aproximadamente, el mismo denunció en la unidad judicial que había constatado que autores ignorados, de alguna manera, habían sustraído una puerta de bronce del Panteón Familiar, en el cementerio municipal. Por lo tanto, bueno, a raíz de tomar conocimiento, es que el señor ayudante fiscal inmediatamente tomó cartas en el asunto y diagramó la actividad investigativa. En ese momento se designó al personal que se encontraba de turno este fin de semana en la brigada de investigaciones, quienes a través de las investigaciones que realizaron, lograron hacer varios allanamientos, más precisamente tres, en tres viviendas distintas de esta ciudad, donde en calle Rivadavia, entre el 800 y el 900 aproximadamente, logró el resultado positivo con el secuestro de dos bolsas, de tamaño grande, de color blanca, que contenían la puerta mencionada, ya toda cortada o trozada. Para su correspondiente, o supuestamente, venda, ¿no es cierto?, a las chacaritas. Bueno, continuando, a 19.45 horas, se produjo un siniestro vial, lesionados a establecer en la calle San Juan al 1200. El personal de la patrulla preventiva, a través del 101, por supuesto, se hace presente en dicha arteria, en dicha calle, donde constata el siniestro entre dos motos vehículos, tratándose de una Motomel Escuda 150 centímetros cúbicos, conducido por una persona femenina de unos 31 años, y una motocicleta marca Motomel, modelo Eco 70, de color roja, conducida por un señor de 65 años de edad. Como consecuencia del impacto, ambos conductores sufrieron lesiones, y a través del servicio de emergencia que contamos en la ciudad, se trasladó a ambos conductores al hospital, donde quedaron alojados para las respectivas curaciones. No obstante ello, el personal de la patrulla preventiva realizó el secuestro de los dos motovehículos y las actuaciones de rigor en la unidad judicial, con participación de la fiscalía local. Bueno, 20 horas tuvimos inconveniente en la cancha o en el estadio de fútbol del Club San Martín. Momentos previos, a las 20 horas, personal policial debió realizar un operativo de seguridad en dicho establecimiento deportivo, a raíz de que el árbitro decidió suspender el encuentro. Esto ocurrió en el minuto 18 del segundo tiempo, donde el árbitro de segunda línea, en situación de que él había sido objeto de algún tipo de agresión por parte de los hinchados o simpatizantes locales, donde, bueno, él recibió varios impactos de hielo en pequeños trozos, y vasos vacíos con hielo y botellas vacías de agua o de gaseosa. Dichos elementos contundentes impactaron en la parte posterior de la cabeza del árbitro y en la espalda. Situación que el árbitro no lo toleró y en virtud, bueno, de los estatutos y reglamentos deportivos es que decidió suspender el encuentro. A raíz de ello, bueno, se adoptó todo un operativo policial donde ha sido reforzado con la patrulla preventiva, donde se tuvo que desalojar el estadio con la premura que correspondía. No hubo ningún tipo de incidente que tengamos que recalcar. Al contrario, muy agradecido el público, salió del estadio, digamos, en perfecta tranquilidad. Y, bueno, posterior se realizó un operativo para custodiar los árbitros a sede policial donde se iniciaron actuaciones contravencionales. Cabe establecer que, bueno, se está investigando para establecer la identidad de las personas que han protagonizado todo este tipo de eventos que alteraron, digamos, la justa deportiva. Las actuaciones contravencionales están en el marco del artículo 55, inciso número 4 de la ley 84.31, que es el viejo código de falta. Actualmente se sigue aplicando a la parte de alteraciones justas deportivas. No hubo lesionado, por lo tanto, no participó la unidad judicial hasta el momento, salvo que el árbitro decida formular denuncias. Pero, al momento de producirse el hecho deportivo, cabe destacar que el hombre no presentó ningún tipo de lesiones. Finalmente, a las 23.30 horas aproximadamente, personal de la patrulla preventiva, en su labor diaria en la ciudad, procede al control de un motovehículo y a su conductor en calle Rivadavia y pasaje Boneto, de esta ciudad. Proceden al control con el sistema CAT, donde arroja, digamos, los datos a través de la carga del DENI. Podemos establecer si la persona tiene búsqueda de paradero, pedido de detenciones. Como así también se controló el motovehículo, ninguno de los dos arrojó ningún tipo de solicitud. Por lo tanto, se procedió contravencionalmente en cuanto al joven de 18 años, que era el conductor. El mismo no tenía licencia de conducir, no tenía la tarjeta o cédula identificatoria, la tarjeta verde, que le llamamos normalmente, y no contaba con el seguro obligatorio. No obstante ello, si miramos al motovehículo en sí, el procedimiento radicó en el secuestro del mismo, porque no tenía chapa patente, no tenía espejos retrovisores, no tenía las luces, los plafones, estaba bastante en regular estado de conservación. Bien, a raíz de ello es que nosotros iniciamos las actuaciones contravencionales, el joven ha sido demorado, mientras duró lo que son las actuaciones contravencionales, recuperando la libertad a posterior. Bien. Gracias. 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 Gracias.